Sacará a Costa, se la regaló a Telechía, Kemal sacó, la quiso poner para Benítez, miró por arriba, ¡GOL! ¡GOL! ¡De Olimpo! Por arriba la puso atento, estaba Telechía, señoras y señores. Kemal sacó a Costa, esto está 2 a 1, y le queda un minuto. Hace 3 o 4 minutos habíamos destacado la buena pegada de Costa, habilitando a Suárez. Aquí se la dejó en los pies a Telechía, y quizás el jugador que más se lo merecía en Olimpo, de marcar, lo hizo Telechía, para darle suspenso al último minuto del partido. Primer gol de Telechía en Superliga Argentina de fútbol. Donde lo puso además, ¿no?